Bueno Germán, comentanos un poquito de qué consistió este certamen en Villa María, que bueno, que han obtenido un premio importante y cómo fue la participación del ballet de Montemaís. Bueno, como mencionaba recientemente, estuvimos participando del certamen Querencia 2014, que es un certamen que se organiza en la ciudad de Villa María, la agrupación Villa María, que es una academia ya de muchos años. En esta oportunidad, participando del mismo, había más de 20 delegaciones, en donde había delegaciones de la provincia de Tucumán, de La Rioja, de Santa Fe, de Buenos Aires, de distintas provincias del país que estaban compitiendo en este evento. Bueno, fuimos con el ballet mayor de aquí, que representa la municipalidad de Montemaís, y estuvimos participando en varios rubros del certamen de dicha categoría, la categoría mayor, y bueno, por suerte nos fue muy bien, así que estamos muy contentos y satisfechos con el trabajo. Germán, bueno, hay no solamente alumnos de Montemaís, sino que también de la región. ¿Cuántos son y a qué lugares pertenecen los chicos? Bueno, mira, la parte en sí, la estructura institucional de la cual representa la municipalidad de Montemaís, está conformado por una parte académica, de danzas folclóricas, de tango y de ritmo latinos, en donde trabajamos con infantiles, jóvenes y adultos, que hay alrededor de 180 alumnos en estas disciplinas, y paralelo a eso funciona el ballet mayor, que está integrado por un total de ocho parejas, bailarines mayores y profesionales, y ahí sí donde son bailarines de distintas localidades, que vienen a formarse artísticamente en la materia de danza aquí a Montemaís. Germán, han tenido, bueno, cada vez más lejos, se están yendo, tengo entendido que estuvieron en Cosquín, ¿cómo es? Y si es que hay un cronograma para lo que se viene, ¿qué lugares van a estar visitando? Bueno, mira, ahora empiezan varias actuaciones, certámenes, vamos a estar en el mes de octubre, vamos a estar viajando a Buenos Aires, a uno de los certámenes de folclores más grandes que hay del país, así que vamos a estar ahí en el fin de semana del 12 y 13 de octubre, posteriormente en noviembre vamos a seguir haciendo otros certámenes, y paralelo a eso organizando varios eventos aquí en la localidad, eventos que involucran la danza en general. ¿Tienen pensado o existe la posibilidad de que vuelvan a ir a Cosquín en el próximo año? Sí, las puertas están abiertas, incluso ya nos estuvieron hablando otros cantantes también para poder hacer su música, nosotros bailar lo que ellos canten sobre el escenario mayor, así que, bueno, se está trabajando para eso y para muchas presentaciones que hay, que fueron saliendo, así que estamos muy contentos porque estamos en un muy buen momento artístico. ¡Gracias!